... El Pleno da luz verde a la construcción de un centro de actividades náuticas en Playa Granada... ...el nuevo equipamiento que se levantará en una parcela de 3.400 metros... ...cerca del hotel existente en la zona. Esa es que haya actividad, que se mueva, que creemos empleo, que haya actividad en nuestro pueblo... ...yo creo que eso nos tiene, en la situación de crisis en la que nos encontramos... ...cualquier iniciativa que venga a crear empleo y a dinamizar nuestra actividad económica... ...yo creo que hay que apoyarla en principio. Bienvenidos a Diario Comarcal, la empresa que finalmente gestiona el espacio... ...deberá construir un equipamiento con un centro de actividades náutico-deportivas... ...y un bar-restaurante. Por otro lado, la Orquesta Ciudad de Granada volverá a actuar en el Teatro Calderón... ...tras seis años sin pisar los escenarios de la ciudad de Motril. Será el próximo 11 de julio en el Teatro Calderón. La celebración de este concierto extraordinario, único en la costa, es posible gracias a la Diputación de Granada. Y además hablaremos del dato positivo del paro en Motril en el mes de mayo... ...que vuelve a bajar en más de un 1% y en el 3,5% en la tasa interanual. Comenzamos con los titulares. Formación y empleo ofrece 130 cursos en línea a través del Aula Mentor. Las personas interesadas en acceder al programa de apoyo y fomento del trabajo autónomo... ...y podrán presentar sus solicitudes hasta el lunes. Salud reforzará siete centros de atención primaria del litoral granadino con 22 profesionales más. El Área de Juventud y la Asociación Sato Films celebran la segunda edición del Salón del Manga de Motril. Los trabajos seleccionados para el concurso nacional de pintura Ramón Portillo... ...pueden verse en la fábrica del Pilar y la Casa de la Condesa de Torre Isabel hasta mañana. La Orquesta Ciudad de Granada volverá a actuar en el Teatro Calderón tras seis años sin pisar los escenarios de la ciudad de Motril. Será el próximo 11 de julio en el Teatro Calderón. La celebración de este concierto extraordinario, único en la costa, es posible gracias a la Diputación de Granada. En la audición se ofrecerán las piezas de Bocherini y Jaén bajo la batuta del director Barry Sargent y la dirección artística de Andrea Marcon. La Orquesta Ciudad de Granada fue creada en 1990 como Orquesta Sinfónica Clásica, siendo su principal director Juan de Udatea. Desde 1994 hasta 2004, la dirección titular y artística es asumida por Josep Pons y de 2004 a 2008 por Jean-Jacques Cantorou. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha recordado que el 5 de mayo de 1995, en la inauguración del Teatro Calderón tras su rehabilitación, la Orquesta Ciudad de Granada ofreció el concierto de reapertura de la más señera infraestructura escénica motrileña, que fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 2005. La Orquesta Ciudad de Granada ha ido alternando las actividades orquestales en el ámbito granadino a través de su temporada regular en el marco de la provincia y de la comunidad autónoma, con importantes apariciones dentro y fuera de España, habiendo actuado en la totalidad de las principales salas y festivales del territorio nacional. Luisa García Chamorro ha animado a todos los motrileños y visitantes a disfrutar de este excepcional concierto de la Orquesta Ciudad de Granada, único en toda la costa granadina durante el verano, que deleitará al público con una gran puesta en escena. Las entradas están disponibles en la taquilla del Teatro Calderón al precio de 5 euros. Se lo hemos contado al inicio de este informativo, el Pleno da luz verde a la construcción de un centro de actividades náuticas en Playa Granada. El nuevo equipamiento, que se levantará en una parcela de 3.400 metros cuadrados, estará en la zona final de aparcamientos de la citada Rivera, muy cerca del hotel existente en la zona. La empresa que finalmente gestiona el espacio deberá construir un equipamiento con dos dependencias como mínimo claramente diferenciadas. Así, por una parte, deberá existir un centro de actividades náutico-deportivas propiamente dicho, que, como mínimo, tiene que contar con dos aulas de formación teórica con una capacidad para 20 alumnos cada una, pero que pueden unirse para convertirse en una sala de usos múltiples. El espacio también tendrá una edificación para almacenaje de embarcaciones, una zona exterior destinada al desarrollo de actividades deportivas compatibles con el espacio libre, un canal para la salida de embarcaciones al mar, una piscina exterior junto a aseos y vestuarios diferenciados por sexo. La otra dependencia es un bar y restaurante con cafetería y terraza exterior. Este espacio deberá contar con una cocina y almacenaje de alimentos, además de espacios exteriores ajardinados con paseos inmobiliario, zona con juegos de niños. De los 3.400 metros cuadrados del espacio, solo se podrán construir 1.000 metros cuadrados, mientras que los 2.400 restantes se destinarán a espacios libres, terrazas y zona de almacenaje de embarcaciones. El E10 de Urbanismo, José Luis Chica, destacó que la nueva instalación dará vida a Playa Granada y su turismo. Esa que haya actividad, que se mueva, que creemos empleo, que haya actividad en nuestro pueblo, yo creo que eso nos tiene, en la situación de crisis en la que nos encontramos, cualquier iniciativa que venga a crear empleo y a dinamizar nuestra actividad económica, yo creo que hay que apoyarla en principio, es verdad que hay que analizar los detalles. La parcela municipal está valorada por el ayuntamiento en 975.300 euros, lo que motiva que la empresa que construya y explote la instalación deba pagar al consistorio 3.250 euros al mes durante los 25 años que dura la concesión, salvo el primero de ellos, que se le condona el canon. Chica indicó que se trata de crear empleo y riqueza. Yo creo que tenemos que ser realistas y dinamizar la situación actual, que es la que estamos obligados a gestionar y favorecer justamente esa actividad económica. Además de más de una docena de mociones de los distintos grupos políticos, el Pleno también ha aprobado la modificación del concierto del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, así como la modificación de representante municipal en la Asociación de la Iniciativa de Turismo Sostenible. Para finalizar en la sesión también se ha aprobado la declaración institucional de Motril como ciudad solidaria con el Alzheimer para mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad y sus familiares. El número de parados en Motril se ha ido reduciendo en el último año y la tasa interanual se sitúa en el 3,51%, situándose en 7.536 personas, superando en cuatro puntos porcentuales los hombres a las mujeres. En total son 60 personas las que han encontrado ocupación en el mes de mayo y 190 desde enero de este año cuando se ha ido recudiendo el paro de manera paulatina. Por grupos de edad, el desempleo se concentra entre personas con edades entre los 25 y 44 años con cerca de 4.000 parados y mayores de esta edad en segundo lugar, algo que se repite por sexos. Respecto a los sectores por actividad, el mayor número de parados se concentra en el sector servicios y en la construcción y el de menor en la agricultura y la industria. En cuanto a la duración de la demanda, los parados con más de 12 meses son los más numerosos, con más de 3.200 demandantes, seguidos de los demandantes de menos de tres meses. Los menos numerosos son los que llevan en paro entre 9 y 12 meses. Finalmente, en cuanto a los grupos de ocupación, en el mayor número de desempleados se concentra en la ocupación elementales, que suman más de 2.000, seguido de artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras y construcción con 1.500. Los que registran menores paros son los técnicos y profesionales científicos e intelectuales. El área de formación y empleo del Ayuntamiento de Motril ofrece 130 cursos en línea a través del Aula Mentor. Para realizar estos monográficos, primero hay que registrarse en la página web y posteriormente abonar el coste del curso, aunque algunos son gratuitos. La formación se realiza a distancia. Los cursos se estructuran en 20 áreas temáticas que responden a distintas familias profesionales. Así, los interesados podrán acceder a monográficos de informática, turismo, gestión de pequeñas y medianas empresas, tributos, administración y gestión, salud y educación, medioambiente, inglés, diseño y autoedición, diseño web, cultura y formación, ofimática, electrónica, medios audiovisuales, instalaciones y control, internet, programación, redes y equipos, marketing, textil o derivados de la madera. Entre otros cursos figuran en el listado 1 de Atención al visitante, habilidades de venta, gestión de calidad, turismo rural, atención geriátrica, educación infantil, nutrición, energías renovables, agricultura ecológica, diseño gráfico, historia del arte, iniciación a la jardinería o mantenimiento de equipos informáticos, entre otros. La duración de los cursos varía según cada monográfico y la amplitud del temario, aunque va de las 30 a las 180 horas. En algunos casos, además de la teoría, se ofrece también formación práctica. Las personas interesadas pueden recibir más información en el área de formación y empleo, cita en la calle Comedias o en la propia página web del Aula Mentor. Las personas interesadas en acceder al Programa de Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo podrán presentar sus solicitudes hasta el lunes. Las solicitudes pueden descargarse desde la página que el Centro de Empresas y Emprendedores del Ayuntamiento de Motril tiene en internet www.motril.es Este programa tiene por objetivo promover y desarrollar un tejido productivo, innovador, creativo, competitivo y generador de empleo estable en el marco socioeconómico del trabajo autónomo a través de un conjunto integral de líneas de actuación dirigidas principalmente a crear más empresas y empleo, a consolidar y fortalecer el sector y al desarrollo de la cultura y la actividad emprendedora en el autoempleo. El programa se estructura en distintas líneas. La primera de ellas atiende a la creación de empleo en el trabajo autónomo y la consolidación del mismo. La segunda se refiere a la puesta en marcha de nuevas empresas pequeñas. Otro de los objetivos es el fomento de la innovación en el trabajo autónomo, mientras que la última línea de actuación es la promoción del trabajo autónomo. El Ayuntamiento comenzará a cobrar los recibos domiciliados del Impuesto de Bienes y Muebles a partir del lunes, por lo que se recomienda realizar la provisión de fondos en la cuenta de la domiciliación. El consistorio también cobrará el segundo trimestre de la tasa de mercados. Los contribuyentes deberán abonar estos tributos una vez que reciban en sus domicilios la carta recibo. Aquellas personas que, transcurrido un tiempo prudencial, no hayan recibido esta carta recibo, podrán solicitar una copia de la misma a través de la oficina virtual del Ayuntamiento de Motril, en www.emotril.es o en la oficina de gestión tributaria ubicada en la Plaza de la Libertad, en el antiguo edificio de Hacienda, para lo que deberán aportar el DNI o fotocopia del titular del recibo. Con esta carta recibo podrán pagar sus impuestos en la oficina virtual o en las oficinas de las entidades financieras Caja Granada, BBVA y Caja Rural de Granada. El pago se realizará en periodo voluntario hasta el 22 de julio y en periodo ejecutivo hasta el 23 de agosto con un recargo del 5% del importe. Transcurrido el último plazo, el consistorio cobrará el recibo por la vía de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora y las costas de procedimiento. El Área de Juventud del Ayuntamiento y la Asociación Sato Film celebran mañana la segunda edición del Salón del Manga en Motril, en la nave de los arcos de la Fabriquilla. Los interesados podrán participar gratuitamente en las actividades programadas de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Los asistentes al Sato Salón podrán disfrutar de una exposición de manga, de actividades, dinámicas de grupo, videojuegos o juegos de rol siempre relacionados con el manga. La Asociación Agua Viva pone en marcha la campaña Un paisaje limpio es más bello con la que pretende concienciar sobre el cuidado y buena conservación de los espacios naturales del municipio. La iniciativa comenzará este domingo con una excursión por los caminos de las canteras y Real de los Tablones. La actividad tiene como objetivo realizar un paseo por el entorno más cercano y al tiempo reivindicar el cuidado y conservación del paisaje mediante la lectura de poemas y otras manifestaciones culturales en plena naturaleza, según explicaba el portavoz de la organización, Antonio Reyes. Es importante por muchos conceptos, por cuestiones medioambientales, por cuestiones culturales, por cuestiones económicas, está demostrado que las sociedades que cuidan su paisaje y que tienen mayor cantidad de árboles en él son sociedades más prósperas económicamente. Estamos hablando de medioambiente, estamos hablando de economía. La salida es a las 9 de la mañana desde el Parque de la Rambla de los Álamos, frente al antiguo cuartel de aviación. La marcha será conjunta hasta la cota 100. Desde esta a las 200 se realizarán varios grupos dependiendo de las capacidades físicas de cada participante. Una vez allí, se realizará una limpieza del entorno gracias a material proporcionado por la INDECO. A la una y media habrá un descanso para dar paso a las actividades culturales. La organización recomienda a los participantes llevar calzado cómodo, un bocadillo y agua. Reyes explicó que tras esta y otras limpiezas se llevará a cabo una reforestación del terreno. Hacen llamamientos a toda la sociedad motileña para llevar a cabo un stop. A partir de este momento, no más escombros, no más basura en el paisaje. Todo lo contrario, vamos a comenzar una limpieza paulatina. Pero cuando esta limpieza finalice, pues será necesario llevar a cabo una repoblación forestal de toda nuestra cornisa, que está en ese sentido bastante despoblada. Y, como digo, eso será un valor económico añadido al paisaje, a la cual están invitados todos los motileños que sientan la inquietud por su paisaje, por su entorno. Pues, como digo, solicitar esa solidaridad de toda la sociedad motileña con este paisaje para lograr acabar con esa costumbre de ir y arrojar los escombros en la basura en lo más hermoso que hemos recibido, que es nuestro patrimonio natural. Para finalizar, Reyes animó a participar en esta propuesta. Los trabajos seleccionados para el concurso nacional de pintura Ramón Portillo pueden verse en la nave del azúcar de la fábrica del Pilar y la casa de la condesa de Torrisabela. Hasta mañana, con entrada gratuita. Reyes animó a participar en la página de Torrisabela. ¡Gracias! 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 Les ofrecemos otra propuesta para el fin de semana. El pintor modrileño Antonio José Pérez Romera expone sueños, pesadillas y otras persecuciones en el Centro Cultural de Caja Granada hasta el 27 de julio. La muestra puede visitarse de martes a sábado de siete a nueve de la noche. Dejí unos treinta cuadros de distintas épocas sin saber exactamente lo que iba buscando. Simplemente treinta cuadros. Entre ellos diez recientes de hace poco y otros que me han ido dejando familias particulares en los que me lo han comprado, lo he ido vendiendo a lo largo del tiempo, pero algo me decía que ese cuadro tenía que estar aquí. Entonces ver que hay estilos muy diferentes, hay tacos de madera con una especie de paisajes urbanos de pueblo, hay algunos paisajes, hay historias casi cinematográficas. En fin, y cuando ya los vi todos me dije ¿qué me dicen estos cuadros? ¿por qué los he elegido? Inconscientemente, ¿no? Y bueno, pensé que en todo había gente corriendo, o en casi todo, gente perseguida o persiguiendo algo, ¿no? Y bueno, pues me gustó la idea de que eso está relacionado con los sueños y la pesadilla, ¿no? Porque toda persecución siempre genera insomnio y si te consigues dormir, pues pesadillas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!